Este año, como bien comentás, fue totalmente atípico y las actividades las tuvimos que empezar un poco más tarde, empezamos en mayo, y también con el tema de la virtualidad. Fue un mes donde empezamos de manera virtual y luego cuando pudimos ir volviendo a las aulas fuimos de manera progresiva armando grupos para refletar los protocolos. Exacto. ¿Cuál es la propuesta académica en sí orientada hacia qué edades por ahí lo tienen planificado? El instituto está planificado para que los cursos de formación profesional sean para mayores de 17 años, 18, es decir, después de la secundaria. No es necesario igual tener el secundario completo para empezar a los cursos porque son cursos donde vos podés formarte para aprender un oficio o cursos de actualización, lo que es ya profesional. Con respecto a qué cursos hay, hay distintas orientaciones en los cursos. Hay informáticos, hay de administración, hay para el manejo de la voz, por ejemplo, oratoria. Y también tenemos luego las clases de apoyo, que esas sillas son para los chicos de la secundaria. ¿Eso se realizó virtualmente este año? ¿Cómo lo fueron manejando? Las clases virtuales de apoyo fueron presenciales. Han venido de a uno, cada alumno venía y para estar con el profesor y se retomaron después de mayo también, en junio. Bien. ¿Y uno piensa año a año por ahí ampliar la propuesta para el año que viene? ¿Ya están pensando cuál va a ser la iniciativa, que se va a socializar? Sí. Se piensan siempre nuevos cursos, o aunque sea un curso distinto para cada año. Ya estamos con el curso de asistente en primeras infancias, que es el curso nuevo que agregamos este año, que es el que está teniendo más éxito para el año que viene. Es una novedad de eso. Bien. Es también un abordaje bastante personalizado, ¿no? Sí. Sí. Si hay seguimiento con cada alumno, si bien es un grupo, se va trabajando bien personalizado. Contanos un poco, bueno, cuando se comienza el trabajo en este instituto, ¿cuál fue la idea de poder conformarlo? ¿De qué profesionales? ¿De qué manera se fue materializando? Bien. El Instituto de la Idea surgió en 2018. Yo estaba trabajando ya en un instituto de formación en Galvez, dando también el curso de oficios de prever contable. Es algo que me gustó. Me llamó la atención la idea y empecé a contactarme con distintos institutos para ver las distintas certificaciones, los productos avarios que se podía tener. Me gustó la idea de que en San Carlos haya un lugar de formación en donde no tengan que salir de la ciudad o viajar, o para esas personas que por ahí terminan, esos chicos que terminan la secundaria y no saben qué estudiar, no se deciden. Es una manera de poder ver, ir probando, ir haciendo algún curso y poder tener un trabajo, una salida, con total autonomía y a la vez poder seguir indagando y investigando en lo que uno le hace. Los profesionales contactamos para que sean de acá. Me ayudó mi amiga, que es psicóloga, que es una de las que estuvo desde el principio con esta idea, también con quien se lo conté. Y bueno, me ayudó a realizar la búsqueda, armamos bien que es lo que queríamos llegar a la profesional. Y bueno, fueron dos de San Carlos. Fue el tema de gestoría integral, que se da todo lo que son trámites de diligencias, auxiliar en farmacia, fueron los primeros cursos, el asistente gerontológico para el cuidado de adultos mayores, operador de pesado y operador contable, en la parte informática, y oratorio. Esos fueron los primeros cursos del año pasado. Bien, y bueno, ya proyectando el 2021, más o menos, ¿en qué meses se da el periodo de inscripción? El periodo de preinscripción empezamos ahora en diciembre. Es para que se haga una selección previa, que cada uno pueda ir anotando, consultando los planos de estudio, por ejemplo, y cuánto dura cada curso. No todos duran lo mismo. Entonces, cada uno decide según los morales, según su disponibilidad. Y en febrero y marzo es la inscripción final. Es decir, los cupos que se llenaron ahora o los cupos que siguen habiendo, se van generando a medida que van completando la inscripción. Exacto. Es con la documentación y se acercan acá o lo pueden hacer de manera virtual. Exacto. Recordanos un poco cuál es la dirección del instituto, a qué teléfono se pueden contactar para la inscripción, para la preinscripción. Bien. Para la preinscripción pueden acercarse a Saavedra 626, acá en San Carlos Centro, o al teléfono 155-32474, también por las redes sociales. Tenemos una página, y en el Instagram y en el Facebook también está, que hicimos un formulario también virtual para que se puedan inscribir. Si tienen el medio de pago virtual, también lo hacen ahí, y si no, eso después lo abordamos y se acercan a la institución. Así que tienen todo el mes de diciembre. Esperamos terminar mediados de las fiestas. Y después, febrero y marzo, es la inscripción final. Y en abril comenzarían los cursos. Si todo sale bien, este año se ha demorado, pero la idea es siempre empezar en abril.